¡Sáquen brillo! Llevame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades Enséñame a besar como tú solo sabes Llevame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Y si me paro me duermo me puede Y si me puede me meto en la cama Llevame ese cine al de las sabanas blancas O cortame el pelo o vamos a robar naranjas En cuanto amanezca nos subimos a la barra Hacer el amor sobre el lucero del alba Llevame esta noche a San Fernando ¡Sáquen brillo! ¡Sáquen brillo! ¡Sáquen brillo! Llevame esta noche a San Fernando Como las olas, las olas, las olas, las olas Como cada viernes, salgo a dar una vuelta Al quemar la semana Caminar a la deriva, caminar Siéntate, siéntate, cuéntame Cuéntame, siéntate, cuéntame Cuéntame, siéntate ¿De dónde sales tú? Salgo Vuelvas en viernes A respirar, aire y cal Y ejerar Caminar a la deriva, andar y andar Siéntate, siéntate Ven, cuéntame Siéntate Cuéntame, cuéntame Ven, siéntate ¿De dónde sales tú? Usa mis manos, mi nombre, mi ropa, yo de la voz Hablame toda la noche, si me quieres conmarte Usate una hora, un día, un tiempo sin terminar Tarda una vida en contarme lo que me quieras contar ¡Ay, sí, tú quisieras! Mi corazón es un cantante Una voz alta en el cielo Un disco viejo Una moto Disparada Sin final de mes Un lunes sin tren Una granada Corazón No se nos gana Si es que un avión sobre la papa Hola, ya Dios Hasta mañana Que hay más semanas Dame una pista Dime, ya te llamaré O llámame Tú nunca al menos Y vas a desaparecer Hoy es verdes Y los sueños Brillan más Hoy es verdes Quiero bailar Solo bailar Pero no te sacan Obviamente ¡Suscríbete al canal!